Dios le bendiga en esta noche, quiero darle gloria y honra a Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, Su diestra nos ha sostenido, sin duda Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, Él no nos ha desamparado, Él no nos ha dejado, Él nos ha guardado de toda enfermedad, de toda pandemia y quiero darle gloria a Dios porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre y gracias a Dios con mi esposa hemos seguido manteniendo nuestra vida de oración y eso es lo que nos ha sostenido, la oración es la que nos ha mantenido creyéndole a Dios. Honramos al Señor por la cobertura que nos da todos los días, principalmente a mi esposo que estaría a trabajar todos los días y gloria a Dios, no nos ha faltado nada y seguimos creyendo en esa promesa de que Él es nuestro pastor y nada nos faltará.